Así que estoy aprovechando para filmar por aquí, porque es una elección presidencial, ya saben, cada seis años. Y aquí se está viendo la participación de la gente que llegó temprano, pero esta fila está bastante grande. En mi casilla prácticamente no hay nadie. Hace rato estaba lleno de los dos lados y ahora nada más queda esta gran fila de este lado. Voy a recorrer toda la fila para que se vea la dimensión de toda la gente que viene a votar. No voy a hacer corte. Aquí está la gran participación que hay. Hola, buen día. Aquí está. No sé si mucha de esta gente vaya a ser desviada a la otra casilla donde yo voté, porque hubo confusión en cuanto a los números de casilla. De hecho, como les vuelvo a repetir, yo empecé en esta casilla a las siete de la mañana. Abrieron y me informaron que no estaba en esta casilla y me pasaron a la cual yo voté realmente. Bueno, pues hasta aquí terminó la fila y ya no los aburro más. Muchísimas gracias y día honesto.